Hola, ¿qué tal? Quiero un poco de tu tiempo, aunque sea solo un momento, por favor Quiero que hablemos, ya que en la ocasión tenemos, no volvamos a pecar Aunque no puedo evitar desnudar mi pensamiento Hola, ¿qué tal? Quiero un poco de tu tiempo, aunque sea solo un momento, por favor Quiero que hablemos, ya que en la ocasión tenemos, no volvamos a pecar Aunque no puedo evitar desnudar mi pensamiento, no me arrepiento Sabes que a ti me entregué, en forma incondicional Si he ignorado el verbo amar, cuando estamos con amigos Pero tengo que callar, por ser nuestro amor prohibido Pasión me vas a matar, que sea mi digno castigo Sueño contigo Ya no podré soportar la inclemencia del martirio Culpables o no escogidos, este destino fatal ¿Quién no me va a perdonar por traicionar su cariño? Me avasallas los sentidos con tu manera de amar Culpables o no escogidos, este destino fatal Oye mi amor ¿Cómo poder explicarte esta maldita sed de amarte insaciable y lujuriosa? Locura extraña y hermosa Locura extraña y hermosa, acúmulo de sensación Por ende no hayo razones pa' dejar de acariciarte Oye mi amor ¿Cómo poder explicarte esta maldita sed de amarte insaciable y lujuriosa? Locura extraña y hermosa, acúmulo de sensación Por ende no hayo razones pa' dejar de acariciarte Quiero besarte Mejor no, no me castigues con tu forma de mirar No sé si pueda olvidar tu beso ardiente y divino Que al mundo puede juzgar que con tu recuerdo vivo Por favor quiero pensar, a ver si la paz consigo Sueño contigo Ya no podré soportar la inclemencia del martirio Culpables o no escogidos, este destino fatal Y él no me va a perdonar por traicionar su cariño Pasión me vas a matar, que sea mi digno castigo